¡Qué bonita bandera! 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 Si yo ya que lo la tuviera ¡Hélo con miedo verlo contando al lado de una extranjera y yo quiero ver la tonita sobre mi, su bonita es bella o le le doy! ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera! ¡Viva mi bandera, viva mi nación! ¡Viva los bolichuas, que son bolichuas de corazón! ¡Viva los bolichuas, que son bolichuas de corazón! ¡Viva mi bandera, viva mi nación! ¡Viva mi bandera, viva mi nación! ¡Viva los bolichuas, que son bolichuas de corazón! ¡Viva los bolichuas, que son bolichuas de corazón! ¡Viva mi bandera, viva mi nación! ¡Otra vez! 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 ¡Gracias! 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 Como que nos estamos en Boyunga.